Hola mis hermosuras, bienvenidas de nuevo a mi canal, les agradezco de nuevo que estén aquí conmigo haciéndome compañía. Y bueno, el día de hoy les traigo algo un poco diferente es sobre compras que he hecho, que hice recientemente y bueno, las quería compartir con ustedes así que espero que les guste. Van a ser dos cosas, va a ser unas compritas que hice en Walmart y unas compritas que hice en un mall que hay aquí en Florida que se llama Ellington que es un outlet mall, un mall como de factoría. Y bueno, entonces eso es lo que voy a compartir con ustedes. Lo primero con lo que voy a empezar es con las compras que hice en Walmart, que fui a Walmart creo que el martes y martes o miércoles. Y bueno, yo fui a Walmart y bueno que yo no puedo ir a Walmart sin volverme loca con el maquillaje y vi unas cositas que me parecieron como interesantes y las compré. Entonces, empecemos. Bueno, lo primero que compré, que les voy a mostrar, que me dejó con la boca abierta porque yo he escuchado muchas cosas de esta línea, de la línea Fit Me. Y cuando me arrime, empecé a mirar y cuando veo que estaba a 5 dólares, yo dije yo no puedo creerlo. Entonces, como me encantó tanto el precio, adivine qué hice. No solamente que me compré uno, sino que me compré dos. Y encima de eso también me compré los polvos para la cara, que es el Press Powder. Esta la compré en el 230, perdón, el 230 fue que la compré. El 230 en la base y el 310 también. Les explico por qué compré dos colores totalmente diferentes. Son parecidos en tono, pero diferentes en color. El 230 es más claro, es como más americentico. Yo usualmente uso dos clases de bases. Primero me unto la base clara acá, la mitad de la cara, y luego entonces me unto la más oscurita al resto de la cara. Por eso compré las dos. Pero les comparto esto es porque yo jamás pensé que... Esto costaba 5 dólares. No sé si era que estaba en promoción, en especial, pero 5 dólares, mi belleza. ¿Quién puede pasar eso? 5 dólares esto y esto y todo esto, 5 cada uno. Increíble. Bueno, lo otro que compré en Walmart fue el nuevo Milani Liquify, que es nuevo. Se llama Liquify. Es súper chévere. Hoy es el que tengo puesto hoy. Píntalo más de chévere, lo más de suavecito, con cualquier cosita y mira, medio, medio se toca y así. Píntalo más bueno. Y bueno, quería tratarlo hasta ahorita. Hoy fue el primer día que me lo puse y me pareció chévere, me pareció muy suave de usar. Y como yo uso tanto lápiz negro, pues lo compré. Lo otro que compré fue, que me llamó mucho la atención, realmente no lo estaba buscando, pero me llamó mucho la atención, fue los talquitos para la cara de Milani. Y me gustó mucho porque dice que es 3 en 1. Dice que es setting, finishing and blotting. Que es los 3, los 3 en 1 no lo quiere decir, es prácticamente te deja la piel, como, o sea, no te la deja grasosa. Te la, te sella el maquillaje y bueno, y a la misma vez no deja que, como que tu maquillaje se corra durante el día. So, me pareció interesante y lo compré para tratarlo. Yo les dejo saber despuesito que me pareció. Lo otro es, los tengo así, para que vean que yo si los compré de verdad, porque yo me doy cuenta por ahí, según yo he oído, que la gente hace estos hauls, pero mentiras que los compran y después lo devuelven. Que está bien, pero bueno, yo, a mí me gusta usar las cosas y para poder recomendarlas. Anyway, so, compré esta pestañina que es la Voluminous Carbon Black. Esta yo la usé hace tiempito, la usé, y quise tratarla otra vez porque ha dado, he escuchado muchos reviews buenos sobre ella, por lo negra, por lo intensa y da mucho volumen y ustedes saben, no sé si siempre he dicho en mis videos, que me encantan las pestañinas, los rimeles, que den volumen y esta da mucho volumen. También la tengo puesta hoy. So. Ah, y también yo la he buscado y cada que la voy a ver, nunca tienen esta, ¿no? Nunca tienen la Carbon Black. Tienen otros, pero no esta. Esta la compré también. Y bueno, como pueden ver, las acrílicas se fueron de vacaciones. Y aquí está lo que compré. Me quité las acrílicas, no porque me cansé de ellas, porque yo amo mis acrílicas, pero los colores que han salido ahora me tienen enferma, me fascinan, me encantan. Estos colores así están, esto está de última moda ahora, todos esos colores. Y bueno, y fui a Walmart y vi estos colores, me enamoré de ellos, $1.99. Y estos colores con una untada queda súper. Estos son Mega Blast Salon Nail Color. El color verdecito este, que es el que tengo ahora puesto, me parece divino. Se llama I Need a Refresh Mint, que es como un color menta. El otro es Candylicious, que es como un rosado, pero es un rosado, no sé si se puede ver en cámara el color que es, pero divino. Y este morado, impresionantemente de hecho. También nuevo. Y este se llama On A Trip. Entonces, los acrílicas se fueron de vacaciones por un tiempito, porque yo quiero entrar un poco a la moda en cuestión de colores. Me encanta, a mí siempre me ha gustado mucho el color, pero como siempre mantengo acrílicas y cuando me las voy a hacer, pues como que no soy muy amante del color para las uñas así muy largas, no. No es que no me gusten, me parecen divinas, pero para mí en sí como que lo pienso. O sea, yo dije, me quito las uñas y me pinto de los colores que tanto me gustan. O sea, esas fueron otras cositas que compré, estas tres cosas. Y bueno, eso fue todo lo que compré en Walmart. No fue nada así del otro mundo, pero pues como les dije al principio, lo quería compartir con ustedes. La otra compra que hice fue como les dije en un mall que hay acá que se llama Ellen... ¿Cómo se llama el mall? Ay, yo no me acuerdo cómo se llama el mall, pero es en Ellen's in Florida. Y es un outlet mall que es un mall de factoría. Ahí hay una tienda que se llama, creo que se llama The Makeup Factory, la factoría del maquillaje. Es una tienda donde venden este maquillaje MAC, Bobby Brown, de línea más alta, o sea, de línea, no sé, de marca, pues, para decirlo así. Porque para mí todo este maquillaje es de marca. Simplemente no cuesta, no cuesta lo mismo. Pero bueno, entonces fuimos ahí, yo entré a esa tienda y vi unas cositas que me gustaron. Y bueno, las compré y bueno, las quería compartir con ustedes. Lo primero que les quiero mostrar es la base que compré. Es de MAC. Y es el Studio Sculpe. Esta base me fascina. Esta base yo digo que no tiene réplica, no tiene un doble. Porque con un poquito tú te cubres hasta lo que no tienes. Entonces, yo compré esta y el color que compré fue en este 25, como les digo. Yo uso mis bases un poco más claras que el tono mío porque no me gusta que se vea mucho la diferencia entre la cara y aquí el cuello. Yo prefiero el contorno y dame más colorcito así. Pero compré esto. Y lo compré, mire lo que me costó. 21 dólares me costó esto. Pero si ustedes van a MAC a comprar esto, les cuesta creo que 40 dólares, 35, 40 dólares. Y yo lo compré 21. So, la veo. Feliz, 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 feliz. Este es el maquillaje que tengo puesto hoy. El MAC. Lo otro que compré ahí fue el Studio Care Blend también. Que es un polvito. No sé como le dirán ustedes, polvos. Yo les digo polvos. Para la cara. Que es así. Viene con la esponjita. El color que yo compré se llama Light Plus. Me encantó también. Todos estos maquillajes los tengo puesto hoy. Y este lo compré también. Es que a mí me gusta tener un poquito de... Esos son para las ocasiones especiales. Y lo otro pues para el uso diario. So. Y mire, esto fue lo que más me impresionó a mí. Porque si ustedes están familiarizados con MAC. Una base, un polvo, un... Lo que cuesta. Mire lo que me costó a mí. Lo que costó. 16.25. Increíble. The Cosmetic Company Store. Es que se llama la tienda. The Cosmetic Company Store. Espectacular. Cantó. Bueno. Lo otro que compré fue este... Esta sombrita mate. Se llama Showstopper. Y no tenía una sombra mate con esta intensidad. Y ya hasta la dañé. Porque es que yo tengo una paleta donde es magnética y entonces me gusta sacarlos de estas cositas para tener más facilidad hacia ellos. Y no ocupar tanto espacio y estaba de dónde sacarlo y ya hasta la dañé. Pero anyway. Es este mate. Es un café bien, bien intenso que es el que tengo hoy también. También lo compré. Y mire lo que me costó. Esto... Estas sombras en MAC. Diez en cuenta. Estas sombras en MAC cuestan creo que 15. 14.99. So... O sea, ellos no tienen una selección inmensa así como decidir a MAC. Pero tienen mucha cosa y súper espectacular. Y por último compré un labial que se llama Pro Longwear Lip Cream. En color Dress It Up. Y miren lo que me costó. Ay no. Este no tiene precio. Este no tiene precio pero creo que lo que me costó fue increíble que a comparado pues uno irlo a comprar a la tienda. 12 dólares costó este lipstick. Y creo que en la tienda creo que cuesta 20. So de 20 a 12 me quedo con el 12. El color que tengo ahora también es este. Es precioso. Que color más lindo. Y que dura. Que es lo que más me gusta a mí. Y bueno. Eso concluye mis compritas. Mi mini haul. Que quise compartir con ustedes. Es algo que... Yo espero que el día de hoy hayan tenido un día de Pascua muy lindo. Un día de resurrección muy hermoso. El viernes vi la película de La Pasión de Cristo. Y les digo que... Yo no podía conmigo misma de tanto llorar. De tanto caer en cuenta lo increíble que fue Jesucristo. Y lo que él quiso pasar. Y bueno. Démosle gracias al Señor que estamos vivos. Tenemos salud y tenemos muchas bendiciones. Nada es perfecto en la vida. Pero tenemos muchas bendiciones. Y hay que darle muchas gracias a Dios por eso. Bueno mis reinas. Yo les mando un beso muy grande a todos. Yo de verdad de todo corazón espero que la hayan pasado muy lindo. Y les agradezco mucho que hayan compartido este momento conmigo. Y bueno. Les olvides suscribirse a mi canal si no lo han hecho todavía. Búsquenme por Facebook. Glam Jackie. Fanpage. Y bueno. Cualquier pregunta que tengan. Por favor. Como siempre digo. Sientas en libre de déjame la pregunta o un comentario. Aquí en la información. En la barrita de información o comentarios o en mi Facebook. Ok. Muchos besos. Chaito. Gracias. 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 Gracias.